Llegamos para arriba Uy, la bujera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Ya la lancheta Sí, voy mirando los caminos, no te preocupes. ¿Qué? No, 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 no voy mirando los caminos, no te preocupes. Ahí tenemos que venir el agujero, sí, 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 no te preocupes, no te preocupes con las mejores fotos que me traje. Ya te digo, pero no celar caso. Por aquí entonces podemos bajar otro día, ¿no? Yo creo que por aquí te puede bajar. Por aquí te puede bajar. ¿Por dónde? Por aquí. Por ahí sí te puede bajar. Por aquí, por aquí. Una noche. No, por ahí hay una escalera. ¿Ahí hay una escalera? Claro. Pues yo por aquí lo veo bien. Yo creo que por aquí lo mejor que está más accesible. Te dije una cosa, nos volvimos a hacer un rato. Sí. Y arrancamos, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo no voy a dormir fiesta, ¿eh? Como duermo a fiesta no me atrevo. Entonces nos vamos ya. ¿Por qué? No, 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 no. Sí. Porque es que hora, ¿eh? No. Sí. Estas van a estar. Sí. Estaba mejor de este año. Sí. 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 El agujero 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 El agujero